El gobierno del encuentro a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio inicio a las obras de reconstrucción de 60 kilómetros en la carretera La Tacunga-La Maná, que forma parte de la inyección de recursos para superar la etapa invernal. Hoy tenemos la esperanza, la esperanza de tener una vía mejor que la de antes, eso es lo que nos da mucha alegría. De su parte, el titular de esta cartera de Estado, Marcelo Cabrera, resaltó la importancia de esta arteria que enlaza la sierra con la costa, y se estima su culminación en ocho meses, impulsando así la reactivación económica del país y de esta querida provincia de Cotopaxi. Tengan la seguridad que vamos a cumplir en los plazos establecidos para el bien de ustedes, para el bien de la patria, a nombre de nuestro presidente. Gracias.